Ayer estuvimos en una casa rural muy antigua, en un pueblo gallego muy antiguo y hemos conocido una persona, una señora muy antigua también, que era curandera de ese pueblo Era bruja, muy esotérica, ¿no? Y ella se compartió con nosotros, bueno más conmigo, un ritual mágico para casarse con el hombre, el que quieres Y lo voy a compartir con vosotras Y se trata de lo siguiente Cuando tengáis una relación sexual con el hombre que os guste y os queréis casar Llevar la misma ropa de la que tenéis puesta en esa relación Vuestra ropa, vuestra ropa interior Llevarla puesta durante 7 días siguientes Es un ritual un poco higiénico Pero muy antiguo y muy efectivo según esta señora Entonces lo que hay que hacer es Llevar la misma ropa interior Con la que tenéis relaciones sexuales con el hombre que os queréis casar Durante 7 días seguidos He dicho bien, ¿no? Y así se casará con nosotros Esa ropa interior no se puede lavar Hay que llevarlo 7 días seguidos la misma ropa sin lavar O sea, sin lavarla Y recuerda, la magia existe ¡Gracias! Y aquí voy anın mes